Saludos, ¿qué tal están familia? En esta ocasión vamos a hablar sobre algo bastante curioso que se ha vuelto tendencia en redes sociales, particularmente en España, y es que un periodista, Pedro Piqueras, no pudo ni siquiera contener la risa al informar sobre algo que había ocurrido en el metro de Bilbao. Y es que para aquellas personas que no lo sepan, y añadirlos rápidamente en contexto, se estaban aplicando supuestamente labores de limpieza de alta intensidad, en la que se ve a un trabajador con un traje epi desinfectando las escaleras mecánicas, y es precisamente por esto que se ha vuelto viral, y es por la forma en que lo estaba haciendo. Así que bueno, vamos a conocer rápidamente los detalles. Pero antes quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es viral, noticia y tendencia, así que te recomiendo suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper súper informado. Y es que veamos, muchísimos ciudadanos españoles y del mundo se asombraron al ver un reportaje sobre lo que estaba haciendo la desinfección en el metro Bilbao, donde podemos visualizar a un trabajador que se ha subido a unas escaleras mecánicas, desinfectando y limpiando siempre la misma zona. Tras esto, muchísimas personas a través de las redes sociales se han reído un montón, y entre ironía, sarcasmo y muchísima molestia también y euforia, se ha manifestado en torno a lo que viene siendo el trabajo y la lucha contra la enfermedad que está azotando al mundo entero, puesto que el trabajo del limpiador resulta muy poco efectivo. Pedro Piquera se volvió un ejemplo clave de esta noticia, puesto que mientras estaba dando el reportaje, también se le salieron algunas carcajadas. Varias organizaciones, expertos y profesionales han calificado esto como si fuese un insulto a la sanidad, o incluso como si fuese una parodia o un tráiler de una película de comedia. Me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios, déjalos por aquí abajito. Obviamente las intenciones son buenas, pero el método o la forma en que lo aplican, pues hay que mejorarlo un poco más. Así que bueno familia, espero de verdad te haya gustado muchísimo este video, recuerda darle un buen like, suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones, y déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando. Te invito a que te unas a nuestra comunidad, a nuestro servidor de Discord, el enlace te lo estaré dejando en la descripción, siempre estamos súper en contacto. Y además recuerda seguirme en todas las redes sociales como arroba jesuscampos con z, tanto en Instagram, en Twitter, en TikTok, y también me puedes encontrar en Facebook como jesuscamposyte o YouTube. Así que bueno familia, espero contar con todo tu apoyo.